¿Qué te ha enseñado la vida en estos cuatro meses anteriores? A creer, a soñar y a divertir Y a no ser parte de lo injusto, tienen que decir ahí Por eso eres el ganador Te dije que si no ganabas no regresabas a mi país, no vengas Si no ganabas tú no podías entrar a mi país Yo no he ganado, bro El show se acabó el domingo Ah, todavía no has ganado ¿Es en serio que no quieres ser spoiler? Tú eres el puto ganador, brother Ya la gente lo sabe Este man no quiere dar spoiler, ¿qué? Soy un ganador de la vida Ya ganaste, bro Obvio, baby Está feliz, Doro ¿Te acuerdas las épocas cuando llorábamos? Porque decíamos, chatubai, no aguantamos esta huevoda Me quiero ir Y tú me voy, me voy Todo el mundo... No te vayas, venga, venga, venga No te vayas, venga, 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 venga No te vayas, venga, 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 venga No te vayas, venga, 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 venga Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal!